Entonces, la verdad, tuve mucha fortuna porque entré y no estaba sola, estaba acompañada con otra mujer. Muy bien. Mi querida amiga me jala, me avienta la cama y vámonos, ¿no? No conforme un servidor se pasa a la otra cama con la otra chava. ¡Ay, te aventaste en la otra también! Sí. Pues ya nos opacó, cabrón, ya no vamos a contar nada. Estaba bien pinche loco, andabas como chango rabioso, güey. Tú, Leo, cuéntalo rápido. No, ya me opacó, güey, fue muy aburrida la mía. Sí. Fue con una compañerita de escuela, pero como a diferencia de la tuya, burro, que vas con una profesional que ella ya sabe qué hacer, pues cuando es una persona de tu edad, pues ninguno de los dos sabe, ¿no? Es así como... También es su primera vez. Es la magia de la inocencia. Es la magia de la inocencia. Entonces, también tiene su encanto porque metes la mano, no sabes abrir el brasier, por ejemplo, como decíamos en el show, que estás ahí como, tratas de entrar por la varilla y te agarra como ratonera. ¡Mar! Es la mano. Todo mal, güey. Todo mal. Y ella también aquí el cinturón no lo encuentra. ¡Mar! 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 Gracias.